Meditación con el Arcángel Gabriel, rayo blanco, para comunicarse con un ser desencarnado. Convoca al Arcángel Gabriel, visualízate cubierto por el rayo blanco desde la cabeza, corona, a los pies. Llama al espíritu astralmente, visualiza su ser superior frente a ti, y pídele permiso para llevar a cabo la comunicación. Si sientes que no te concede permiso, no lo hagas. Escucha con el corazón, el mensaje que ese ser tiene para ti. El espíritu habla de procesos. Si no es así, y la información no es clara, es tu mente la que está interpretando el mensaje. Extiende tu mano, derecha, e imagina que tocas el corazón. De esta persona, y transmítele, el mensaje que le quieres entregar, con tu mano izquierda sobre tu corazón. Agradece al ser espiritual por su presencia, y pídele que se retire, que vuelva a la luz. Agradece al Arcángel Gabriel por su asistencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!